Y yo apurándome en la bicicleta, mira la tortuguita, lo despacito que anda, tranquila y en paz, ahí esconde la cabecita porque crees que yo la voy a agredir. Y yo apurándome en la bicicleta, ella tiene su vida resuelta con su paciencia y dura cuantos años, mucho más que el hombre. ¿Ves Tortuguita? ¿Ves a Tortuguita? Bueno, adiós Tortuguita, yo sigo mi viaje, sigue tú el tuyo. Hasta luego.